Santo Domingo, el Gobierno Dominicano presentó este lunes el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, que tiene como finalidad principal mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas claves como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable. Durante el encuentro La Semanal con la Prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, detalló que la iniciativa también garantizará la equidad entre los contribuyentes, modernizará el sistema tributario con la eliminación de distorsiones y reforzará la Administración para elevar el cumplimiento fiscal. El documento, que será sometido al Congreso Nacional, incluye cuatro ejes de acción, siendo el primero el de protección a la población más vulnerable, mediante el cual se aumentará el alcance de los programas sociales, para mitigar cualquier efecto negativo que pudiera resultar de la implementación del proyecto, en la población más vulnerable. El funcionario agregó que mediante el segundo componente se llevará a cabo un programa de inversión pública y gastos priorizados, que permitirá cerrar la brecha de infraestructura del país y aumentar el bienestar de la ciudadanía. En materia de seguridad ciudadana, se proyecta una inversión de RD52,170 millones en los próximos cuatro años, recursos destinados a la incorporación de 20,000 nuevos policías, adquisición de tecnología avanzada para prevenir y combatir la criminalidad. En tanto, para el sistema de transporte masivo del país se prevé la construcción de proyectos claves, como la Línea 3 del teleférico, un tren que conectará Santo Domingo con San Cristóbal, un tren metropolitano para Santo Domingo y un tranvía, obras que mejorarán la movilidad urbana y reducirán el tiempo de desplazamiento y el impacto ambiental. Asimismo, el ministro indicó que los recursos también serán destinados a implementar una estrategia de atención primaria que impactará positivamente a los 5-8 millones de beneficiarios del régimen subsidiado de salud, lo que mejorará la eficiencia y cobertura del sistema sanitario del país. De igual forma, los ingresos provenientes de la ley serán destinados a los gobiernos locales, ayuntamientos, para mejorar servicios como la recogida de basura y la atención a emergencias y respuesta a desastres, a la recapitalización del Banco Central para contribuir a un entorno económico más sólido. Y a inversiones en el sector eléctrico que permitan reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras y garantizar un suministro de electricidad confiable, eficiente y resiliente. El titular de las finanzas públicas comunicó que, mediante el tercero de los ejes, el gobierno busca aplicar reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión y ilusión fiscal. Estos ajustes tributarios permitirán que las empresas compitan en igualdad de condiciones y que se eliminen las distorsiones y privilegios existentes que crean inequidades entre contribuyentes, para garantizar que todos contribuyan de una forma más justa, destacó. Informó que, el último eje consiste en simplificar y modernizar el sistema tributario, señalando que el proyecto contiene medidas enfocadas en aumentar la progresividad y equidad del sistema, simplificar y eficientizar el régimen tributario, y ampliar la base impositiva, reduciendo así los niveles de informalidad y atacando el fraude fiscal.